¡A jugar! ¡A jugar! ¡Mayel! ¡Y a Mayel! ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! ¡Buenas a Mayel y a Mayel! ¡Bienvenidas a este juego! Son 10 preguntas y que pregunta un punto, ¿vale? ¡Empezamos! ¿A qué se dedica Gureak? ¡Démelo! ¡Démelo! A adaptar el trabajo a las personas con discapacidad ¡Correcto! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Pregunta pregunta! ¿Cuántos señores tiene audiovisuales Gureak? ¡Démelo! ¿Audiovisuales? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Diez! ¡No! ¡Pregunta! ¡No! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ehhh! ¡Un aplauso! ¡Pregunta! ¿Quién es el director general de Gureak? ¡Ahhh! ¡Carib! ¿Quién es el director? ¿Quién es el director? ¡Quién es el director? ¡Vale por ahí! ¿El comodín del público estáisis? ¡Sí, sí, sí! ¡Cóco! ¡Cócelo! me lo cojo, me lo cojo me lo cojo, me lo cojo a quiénes coces? a uno a Pablo yo no voy a chivar, eh no voy a chivar más Inigo y Artábal más uno quien es el que hace el tiempo en Muriak? dímelo Íñigo muy bien cuáles son las ediciones de Muriak? dímelo hay cuatro itinerario mercado algo parecido a mercado comodín de público servicios bastos comodín comodín de público pero es mitad de comodín no? medio comodín medio comodín tú no sabes la respuesta a quien escojo quien sabe venga 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 tú yo no sé yo no sé tú venga dímelo fuerte marketing marketing yo sí por ahí uno dos más uno industrial no me has llevado es el comodín medio punto medio punto no no otra pregunta que producen en el taller que habéis visitado? enmigo cables para los coches Audi A3 de hecho hemos visto muy bien otra pregunta estamos en la séptima Juancho ¿quién presenta este programa? Juancho Juancho otra pregunta ¿para quién hacemos vídeos los de audiovisuales guriak? comodín no puedes chifar eh venga venga un de aquí tú ¿puedo elegir? alguno de ellas puede elegir no vale no vale no vale venga pablo yo sé qué es lo digo eh hace más eh ¿cómo? ¿vídeos? 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 ¡vídeos! ¡vídeos! ¿lo digo yo? no ¿vídeos para empresas que no subcontratan? y para la empresa para Gureak ¡Oh! ¿Cuánto fue? Medio ¡Es medio, fútbol! ¡Es medio! Sí, sí Novena pregunta ¿Cuántas personas trabajamos en Gureak? ¡Dino! Más de 5.000 ¡Muy bien! Vais empate, que es la pregunta que se te da la potencia Cuantos años tiene Guriak? Podemos darle a la vez, decir la ultima a la vez Tiene que pasar a alguien Cuarenta y cinco, siete años No Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¡Gana ella! ¡Gana ella! ¡Gana ella! ¡Gana ella!